de la noche, gracias a la mediación de la Dirección de Derechos Fundamentales del Ministerio Público, quien la doctora María Mercedes de Oste se apersonó en la residencia de la doctora Fiuni y verificó y pudo constatar que efectivamente la situación de salud de la doctora María Luisa Fiuni no era nada sencillo. La doctora Fiuni llegó al Hospital de Crínicas Caracas aproximadamente a las once y media de la noche del día de ayer y se le ordenó hacer todos los exámenes. Lo importante es que se echa por tierra todos esos médicos forenses que fueron a la casa de la doctora María Luisa Fiuni a decir que no tenían nada hasta que tuvimos que presentar al tribunal las fotos donde estaban toda la, si se quiere, la incazón que tenía la doctora María Luisa Fiuni efectivamente por una intoxicación medicamentosa. Entonces lo bueno de todo esto es que la doctora Fiuni en este momento está hospitalizada en ese centro clínico, la están atendiendo los médicos de su confianza y además de eso dentro de las cosas que solicitó la misma directora de derechos fundamentales es que dejemos ya los puntos de emergencia con la doctora Fiuni, es decir, llevarla a cada rato a una clínica hacerle algo que sea una emergencia, que se le cubra y se le reviste todas y cada una de las situaciones que tiene la doctora Fiuni. Por ejemplo, en este momento después de la intelectomía total tiene medio ovario, ese medio ovario debería medir un centímetro y medir cinco centímetros y medio, eso se va a revisar en esta hospitalización. La doctora Fiuni sigue teniendo un quiste bajo la axila, eso se va a revisar en esta hospitalización. La doctora Fiuni tiene un problema en uno de sus senos y gracias a Dios en este momento, en esta hospitalización se va a revisar. Además de la situación de emergencia que presenta, que como bien Globovisión presentó las fotografías de la doctora Fiuni, está total y absolutamente intoxicada y ya en estos momentos se le están aplicando los tratamientos. Esperemos que esa actitud continúe. Lo lamentable de esto es que ayer se le pidió al tribunal el traslado, el tribunal no acordó el traslado, tuvimos que hacerlo de emergencia con la Fiscalía de Derechos Fundamentales que gracias a Dios permitió que se acordara el traslado de la doctora Fiuni y en los actuales momentos está hospitalizada en ese centro médico de la ciudad de Caracas. Usted ha denunciado en la oportunidad anterior, doctor, que ella había sido dada de alta o había sido traslada contra la voluntad de la defensa de la familia, incluso contra lo que los propios médicos que la estaban atendiendo habían sugerido. ¿Qué expectativa tienen para este tratamiento y esta revisión, que se cumplan los protocolos médicos sugeridos y que ello no sea interrumpido de manera abrupta, como lo ha denunciado usted en la anterior ocasión? Efectivamente, el viernes pasado, la doctora Fiuni fue trasladada por orden del tribunal a este mismo centro médico y la sacó de manera abrupta una médica forense de apellido Barreto, quien contraindicación de los médicos tratantes la retiró. Ahora, en este momento, pensamos que eso no va a ocurrir. No están metiéndose aquí un médico forense a dar órdenes. Está la dirección de derechos fundamentales del Ministerio Público permitiendo que la doctora Fiuni se encuentre aquí en la clínica. Además de eso, la juez de la causa, Marilda Rías, tiene total y absoluto conocimiento de lo que se está realizando aquí en el Hospital Línguez de Caracas en favor de la salud de la doctora Marilda Rías de la Fiuni. Por lo tanto, esperamos que en esta oportunidad no vaya a venir un médico forense o alguien dependiente del Ejecutivo Nacional para retirar a la doctora Marilda Rías de la clínica. La labor que hizo la doctora Marilda Rías de la clínica y lo que solicitó en la clínica es que se le revise total y absolutamente todas sus afecciones de salud. Por lo que esperamos que en esta oportunidad no va a venir ninguna otra persona sencillamente para dañar o seguir torturando a la doctora Marilda Rías de la clínica y a retirarla sin previa orden médica. Pensamos que en esta oportunidad hay seriedad y que en esta oportunidad se le van a poder hacer todos y cada uno de los exámenes y los tratamientos adecuados a la doctora Marilda Rías de la clínica. Muchísimas gracias, doctor Graterol, por atendernos y por suministrarnos esta información.